Oiga, señor Slim, ¿qué pasó con usted? ¡Ánimo! Que el Gates ese lo acaba de superar como el más rico del mundo. Otra vez. ¡Qué vergüenza! Sí. Señor, parece usted futbolista mexicano de la selección nacional. Después de cuatro años de permanecer en la cima, Carlos Slim fue desplazado del primer sitio como el hombre más rico del mundo. Lugar que retomó el fundador de Microsoft, Bill Gates, según la revista esa que metió al Chapol otra vez en sus argüentes. Forbes. Ándale, sí. ¡Qué lástima, señor Slim! Tan orgullosos que estábamos de usted. Y aunque a veces andamos fregados, decimos, pero aquí está la oportunidad. En este espacio, con esta gente, el señor Ahumada y otros individuos muy oportunos con sus amistades. Los priviezca. ¡Ándale! Gente que se coloca así detrásito, ¿no? O, este, que llegas a tener tanta amistad como aquel del gobernador precioso. Sí, con Curie. Sí. Que también tenía concesiones por sus amistades y por la relación y por las influencias. Esto de Citibank y el escándalo que traen de un fraude monstruoso, también obtenido a base de relaciones amistosas y de contubernios entre funcionarios y gente negociante. Ahora, sin duda, Slim se le ha hecho la guerra en su propio país. ¿Por qué? Se le han puesto piedritas, se le ha obstaculizado, se le ha acusado de monopolio, se le ha obligado a deshacerse de ciertas empresas, una serie de cosas. Pero eso nada más es de los competidores, es una lucha a muerte de comerciantes viles. Sí, el problema de Slim no es México. Está perdiendo dinero por Venezuela, está perdiendo dinero por Argentina. No puede sacar dólares. Sí, porque metió una gran, 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 gran inversión con América Móvil y ahora el maduro este no le deja. Forbes apuntó que Slim fue el único millonario en los primeros 10 lugares de su clasificación en perder parte de su riqueza durante los últimos 12 meses. La baja se debió a la caída en los precios del cobre y el oro que afectaron las valuaciones de minera frisco, así como un declive en el valor accionario de la telefónica América Móvil, que sufre además la presión de disposiciones antimonopolio de una nueva ley de telecomunicaciones. Como decían ustedes, aquí está. Ahora, Beto, a saber qué pasa. Mira, ahorita hay una caída de valores, de los bolsudos, que tiene asustado al mundo. Lo tiene muy preocupado con estas broncas entre Estados Unidos y Rusia, que ya no vamos a hablar de Ucrania y Siria y vaciladas, sino que es un enfrentamiento de las dos potencias más importantes y movilización de tropas. Y ellos lo aceptan. Es malo para los negocios. Y los negocios en este momento son la prioridad fundamental. ¿Y ahí van robando las bolsas? Antes era al revés. Empezaba una guerra, subían las bolsas porque empezaba la compra de armamentos. Pues hace un estudio muy a fondo esta revista, que si los que tiene, que si los que son, que si el dinero de este lado y de aquel. Pero eso nos tiene muy sin cuidado. A nosotros nos preocupa más el costo del limón. Somos, ándale, somos damnificados de la inflación. Y es que todos los supermillonarios en México, los primeros 15, perdieron un montón de lana. Hasta el 30% de su fortuna llegaron a perder los grupos de mineras. La única que ganó fue María Aramburu Zavala. El único millonario que ganó. Pues está preocupante. Quiere decir que México no está funcionando como debería. ¿Y ella gana por la venta de la cervecería? Porque vende, pues sí. Las operaciones las grandes de la historia. A menos de que descubra otro negocio. Pero está difícil. Ahora, como la mayor parte de los mexicanos, cerca de 100 millones usamos teléfono celular. Fíjate qué negociazo fue para quienes se metieron en este comercio. Recuerdo una obra que salió hace unos cinco años que se llamaba Todos tenemos celulitis. Yo pensaba que se refería a ese problema que hay en la piel, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Y no era que todos tenemos celular. Y todos los problemas que se desenvuelan, se vienen encascadas por ese aparato, los mensajes, las llamadas, que causan muchos problemas entre las parejas. Las localizaciones. Acuérdate que al famoso delincuente este, narcotraficante, precisamente por una falla en su logística, por usar el teléfono celular, él o alguno de sus allegados, fue que lo descubrieron. Así fue. Estamos en un mundo transparente ya. Vivimos en casas de cristal. Quien quiere, puede oírnos lo que decimos. Claro, hay que actuar como si supiéramos que nos estuviéramos oyendo. Ni modo de que nos estemos ocultando. En teoría, estos dicen, es que nos pueden escuchar, es imposible que nos escuchen a todos. Bueno, pero es posible. Casi posible que a todos, sí. ¿Aquí cuántas llamadas han llegado de romances irregulares descubiertos por andar ojeando el contenido del teléfono? Todos los días y separaciones o intentos de separación. Pero fíjate que también se ha dado que entre los que revisan o espían las llamadas, cuando escuchan determinadas palabras, ponen en alerta sistemas de protección nacional, pregúntales, en Estados Unidos, palabra bomba, terrorismo, ataque, o no sé, tienen ya su código, su lista, en la que si llegan... Palabras calientes. Exacto. Pero ese es un mito, porque implicaría escuchar 50 millones de conversaciones todos los días. Es imposible. Te vuelves loco. No hay equipos capaces de hacer eso todavía. Eso lo explicaba Snowden, precisamente, ¿no? Que además, desde lo del otro lado, que sí se podía revisar a algunas personas, pero no a todos. Pues el caso es que es el invento más socorrido y el mejor negocio para quienes lo emprenden. No, no ha hecho fortunas incalculables en todo el mundo. Pero yo recuerdo cuando inició, pesaban medio kilo. El ladrillo. Y que los traían ahí los exhibicionistas, sacaban el ladrillo. Bueno, como todas las cosas, la miniaturización volvió, gracias a los avances de las investigaciones de los vuelos espaciales, creo que de ahí deriva mucho. Sí, y además en ese tiempo, es cuando el celular era solo para hablar. Sí. Porque ahora sirve casi para todo, menos para hablar. O probablemente es para lo que menos lo ocupamos. Hay que tomar en cuenta que traemos, dicen que si comparamos lo que valía un equipo de hace 10 años con lo que traemos ahorita, traemos miles de pesos, millones de pesos. Una computadora que hace 10 años hubiera costado medio millón. Bueno, ¿qué hubieras tenido que hacer para enterarte de todo lo que está pasando importante en el mundo y lo traes en un periódico que te cuesta 10 pesos? Y reunir toda esa información acumularla, ir a datos fidedignos, pues no hubiera sido posible antes. Sobre todo los que trabajábamos en eso, que tú sabías que las agencias informativas tenían cada una su monitor y algunas llegaban hasta por como telegramas y había que transcribirlos y tenías que tener una fuente que venía directamente de Francia, de Italia. Oye, qué mundo maravilloso nos tocó vivir de avances técnicos. La única que sigue igual es la mujer. Es que no somos tecnología, somos humanos. Hay una ley que dice que cada tres años se duplica la capacidad y velocidad de una computadora de resolverlo. La ley de Moore. La ley de Moore. Y sigue vigente. Quiere decir que en este momento traemos en el bolsillo lo que tenía una gran computadora en los años 60 que ocupaba los 14 cuartos, necesitaba aire acondicionado. A mí que me esculquen, yo no traigo nada. Pero también se ha generado como que una nueva etapa en la que ya la gente es muy ansiosa para recibir la comunicación. Al instante quiere estar al tanto de lo que sucede al otro lado del mundo. Y si no es al instante, un poco antes y ya es insaciable todo el tiempo por la velocidad que manejan con eso del internet. Pero eso es normal. El que quiere viajar quiere hacerlo rápidamente y sin problemas. Es el mundo moderno que nos ha atacado vivir por eso. Antes se tenía una paciencia infinita para todo. No había más remedio. Es como el que tiene dinero. Quiere más dinero. Pero ese es un problema. La gente piensa que está mejor informada. Y los resultados son que está peor informada. Que ahora lee información de Ucrania. Y no sabe ni qué. Fíjate que para rescates también ha sido un elemento fundamental. Alpinistas, personas que costumbran irse a lugares muy alejados y que muchas veces no dejan señal de por dónde andan. Ha sido algo muy útil. El tarugo ese del náufrago con que se hubiera echado un teléfono este... ¿Cómo se llaman? Satelital. Satelital a la bolsa. El pequeño detalle no tenía para comer ese día. Bueno, claro, pero piensa que si hubiera tenido oportunidad, no vive la hazaña que le tocó sufrir. Gracias. 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 Gracias.